Por la desesperación, el empresario o la empresaria deja de esperar de Dios su salvación personal. El auxilio para llegar a ella o el perdón de sus pecados. La desesperación se opone a la bondad de Dios, a su justicia, porque el Señor es fiel a sus promesas y a su misericordia. O sea, tenemos que entender que la desesperación nos aparta de la bendición y tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé la gracia de entender que tenemos a un papá que es bondadoso, que es lo contrario a una persona bondadosa, una persona tacaña, una persona que todo lo esconde egoístamente. Papá Dios no es tacaño. Papá Dios es bondadoso. Tenemos a un papá que quiere que Arturo sea feliz. Tenemos a un papá que quiere que cada uno de nuestros empresarios sean felices. Pero también que sean instrumentos de felicidad para los demás, saliendo de ese espíritu de egoísmo, de ese espíritu de soberbia, de orgullo, de prepotencia.